Pero lo chévere de estos es que es un botán para los que están pintando. Sí. Los murales de cuatro jóvenes del Estallido Social. Hoy es 19 de Agosto, 2013. Desde Belén. Esta es una técnica de Belén que yo no la había visto. Es como colocar aquí unos puntos. Y ahí se van orientando. Estamos hasta dos horas de la tarde acá en Belén. En el puente personal de Belén. Con los murales acá. Así lo ven. El Estallido Social. Noticias Caramelo. Gracias por ver el video.